hola negrita que está pasando contame che boluda está preocupada porque dice que hay algo que ella ella todo se lo quiere comer todo 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 aunque no entienda qué cosa está preocupada encima negra qué cosa es eso no ¡Suscríbete! 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 Tenemos un problema terrístico Es un perro rebelde sin causa O con causa Que no le gusta que lo lleven No le gusta que lo lleven Con correa y Ella sola se quiere llevar Necesitamos ayuda Soluciones Soluciones por favor Todavía es malcriada Hace problema a la gente Y después viene a esconderse detrás de nosotros Esconde detrás de nosotros Y nos hace tropezar Tengo que amarrarla como el otro día Lo amarré Andar a su costado Porque ellos también están bailando Salsa 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 Asi Salsa Salsa Tengo una aventura conmigo Quiero que me tape Es hora de hacer burbuqueros Quiero que la que sea Mira, el hino nacional El hino nacional del Perú Quiero que la que sea